Los barranqueños siempre se han caracterizado por ser personas con un corazón grande, cargado de empatía y solidaridad. Como muestra de ello, la parroquia Divino Un Niño llevó a cabo la campaña Navidad Tiempo de Caridad, una iniciativa que se viene realizando desde hace tres años y que es apoyada por Enlace Televisión. En esta ocasión se sumó el Centro Comercial San Silvestre. Esta campaña tiene como objetivo llevar alegría a población vulnerable. En esta Navidad 2023, los adultos mayores del Asilo La Milagrosa y Asilo San Antonio fueron los protagonistas de este acto de solidaridad. Todas las personas que compraron su bastoncito, aquí está el resultado de ese trabajo mancomunado, de ese trabajo conjunto que hemos realizado. 30 adultos mayores se beneficiaron de esta campaña en el Asilo La Milagrosa y mañana 24 de diciembre serán cerca de 70 adultos en el Asilo San Antonio. Si usted desea ser parte de estas ayudas, puede realizar donaciones en la parroquia Divino Un Niño Jesús o directamente en los asilos. Aproximadamente son 100 en total, hoy 30 abuelitos, mañana más o menos 70 en el Hogar San Antonio. Esos serán los abuelitos que pues en esta Navidad a partir de la campaña puedan celebrar una Navidad distinta, un momento aléctrico. Todas las personas que quieran, todavía en la parroquia Divino Un Niño Jesús lo pueden hacer. También si llevan alguna donación especial para los abuelos, pues nosotros le haremos llegar a cualquiera de los dos asilos, sea este a La Milagrosa o al Asilo San Antonio. Normalmente lo que más necesitan los abuelitos son útiles de aseo, que justamente hoy pues también les traemos una parte de útiles de aseo, pero con los abuelitos pues es muy necesario todo el tiempo, entonces en cualquier momento que la gente lo quiera hacer o si hay personas que lo quieren hacer directamente con los asilos, también yo sé que ellos lo reciben con gran alegría. El Asilo La Milagrosa agradece esta bonita labor que en este año tuvo presente a los adultos mayores con quienes se compartió un momento de alegría, baile y unión. Fue algo que les alegró la mañana a ellos, tuvieron un rato de esparcimiento, bailaron, compartieron la Eucaristía, entonces agradecerles realmente al Padre y a la Iglesia Divino Niño por vincularse con nuestro hogar, por tener presente a esta población que nos ha dado tanto y a esta sociedad y agradecerles que Dios les multiplique, que los bendiga y nada, invitarlos a que sigan apoyándonos, sigan viniendo porque sin ustedes pues esta obra tampoco sería posible. Navidad, tiempo de caridad, una vez más del lado de las personas que lo necesitan, demostrando que en Barranca Bermeja aprima la unión y la solidaridad entre los ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias!